Shannick Berman habla ante cámara y piensa que ella es la que va a salir el día de la eliminación, llora ante cámara, pide apoyo a los fans, pero ella piensa que saldrá de la casa de los famosos muy pronto, dale todo tu apoyo, déjanos tus comentarios y esto es You News.